¿Quién creó el Mewin? El Mewin es una técnica muy poderosa practicada por guerreros como Gigachat, Barbilla Roja y Steve. Filósofos respetados de toda la historia han coincidido en que el Mewin es tan antiguo como Shrek y que fue creado por él. Sin embargo, otros discrepan argumentando que el Mewin no existe y que la Tierra es redonda y no cuadrada. Pero, ¿cuál sería la verdad absoluta? ¿Quién fue el verdadero creador del Mewin? Según el Vigilante, el Mewin fue creado por Homero Simpson en su Prime y que desde entonces él fue quien repartió este conocimiento a toda la humanidad. ¡Gracias!